¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Pues ya pasaron 8 carreras de la temporada 2020 de la Fórmula 1, nos vamos al noveno Gran Premio. Llegamos al Gran Premio de la Toscana, que se lleva a cabo en el Circuito Internacional de Mugello. Y ese está ubicado en la zona de la escarpería, a 30 kilómetros de Florencia, y además aquí, muchachos, algo muy significativo, porque Ferrari cumple mil carreras dentro de la Fórmula 1. ¡Wow! Y es la primera vez que este circuito va a formar parte del calendario de la Fórmula 1. Sí, aparte, en la historia de la Fórmula 1, este circuito se convertirá en el 4-circuito italiano en formar parte del calendario, junto con Imola, Pescara y Monza. Además, será la primera vez en esta temporada 2020 donde habrá gente, muchachos, por fin habrá fanáticos en las tribunas de este circuito. ¡Tifosi! 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 Este gran premio contará con la presencia de 2.880 aficionados, de los cuales 880 entradas serán exclusivamente para Itifosi. Las entradas para el día domingo variarán de entre 750 euros a 1.200. Este gran premio también puede significar un momento sumamente importante en la historia de la Fórmula 1, ya que Hamilton se encuentra a tan solo dos carreras de empatar a Schumacher. Muy triste para ti. Yo aquí, ok. Este circuito, como ya te mencionamos, será su debut dentro de la Fórmula 1 y fue inaugurado en 1974 y la realidad es que está más apegado al MotoGP, que hizo su debut de este circuito en 1984. Así que normalmente ahí las motos son las que corren y, claro, los autos de Ferrari que hacen las pruebas en este lugar. Sí, de hecho la escudería Ferrari adquirió el circuito posteriormente en 1988. Está ubicado en el Valle de la Toscana y es un circuito muy veloz, es muy rápido ahí. Es de 5.245 kilómetros y está pactada que la carrera vaya a ser de 55 vueltas. Sí, también es un trazado que cuenta con muchas curvas, 15 en total, 6 hacia la izquierda y 9 hacia la derecha. Uno de los puntos más importantes de este trazado son las curvas rápidas, que son Casanova, Saveli y Arrabiata, 1 y 2. La recta principal es de 1.141 metros, que es parecida a la de Monza. Incluso tiene varias curvas que se parecen un poco al circuito de Monza. Parabólica tiene una parte en la que es similar y en la recta principal se alcanzan incluso los 320 kilómetros por hora. Y varias de esas 15 curvas que tiene son rápidas. Y bueno, en el circuito, a pesar de que nunca se ha ocurrido a Fórmula 1, se ha realbergado a Fórmula 2 y a Fórmula 3, entre muchas más categorías. Y bueno, como te dijimos, esta es una fiesta de Ferrari porque cumple las mil carreras dentro de la Fórmula 1 y de hecho una curiosidad es que el Monoplaza de Ferrari es nombrado SF1000 en honor a este evento. Ferrari, la escudería italiana, el emblema de la Fórmula 1 que fue fundada en 1929 y que está desde el campeonato de 1950 es la única constructora que ha estado en cada uno de los campeonatos desde entonces con grandes campeones, con grandes pilotos, muchos de ellos que no lograron un campeonato pero otros de ellos que sí lograron conseguir el título. Sí, la escudería del cabalino rampante ha tenido nueve pilotos que han logrado ser campeones del mundo. El primero fue Alberto Ascari, que ganó el primer campeonato para Ferrari en 1952 y posteriormente al siguiente año en el 53, Juan Manuel Fangio en 1956, Mike Hawthorne en el 58, Phil Hill posteriormente en 1961, John Soltes en 1964, Nicky Lauda también logró ser campeón del mundo con Ferrari en 1975 y en 1977, John Schechter en 1979. Unos años después, Michael Schumacher logró ser campeón del mundo todos los años del 2000 a 2004. Y la última vez que Ferrari logró llevar a uno de sus pilotos al campeonato, a ganarlo, fue Kimi Raikkonen en 2007. Así que Mugello, será entonces una fiesta para Ferrari, pero al final le cuentas veremos cómo le va, porque no han estado muy bien sus monoplazas, tanto Sebastian Vettel como el Charles Leclerc, han sufrido porque ha estado titubeante la participación de Ferrari en esta temporada 2020, pero ya veremos cómo le va, mi estimado Rich. Pero van a mejorar, estoy seguro que vamos a verlos en algún podio más en 2020. Sí, yo lo creo. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, darnos like, dislike, tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Cuéntenos ustedes qué opinan del cabalino rampante, cómo creen que vaya a continuar en esta temporada, y quédense con nosotros aquí en Tu Fórmula. Chau. Gracias por ver el video.